Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios los bendiga. Y bueno, no les he traído capítulos tan largos porque la verdad es que no he tenido el aguante que tenía en su momento. No sé por qué ya no se me hace tan sencillo, pero bueno. Aquí vamos con NTN3, escrito por Sherry Shedar. Buenos días Richard. Saluda tímidamente tras su taza de té, con su cabello suelto y vestida con su salto de cama blanco. Elianor Baker. Buenos días, Elianor. Su boca se secó ante la imagen resplandeciente de ella sentada muy elegante tomando el desayuno. Gracias a los rayos del sol matinal parece que tienen un aura angelical. ¿Ha descansado bien? Sí, mintió con... como una avellaca. No puedo dormir por las ganas de volver a besarlo y... Qué bien, me sonríe. Aunque él tampoco había podido dormir, pues hubiese deseado entrar en su recámara y cubrirla de besos y caricias. ¿Quiere desayunar? He hecho bacón, huevos y tostadas. Gracias. Se sirve en su plato tranquilamente. Y... ¿qué propones que hagamos hoy? Podemos ir a dar un paseo, ¿qué te parece? Buena idea. Buenos días. Hola, Margot. Buenos días. ¿Qué tal tu día de fiesta? Muy bien, gracias. Aquí les dejo el periódico y un telegrama que han llegado desde Chicago de parte de su hijo, señora. Muchas gracias. Recibe el sobre blanco y lo abre por unos segundos. Elianor Baker pasa sus pupilas por las líneas y sonríe abiertamente. Dice que el hijo del señor Andri ya nació y que están todos bien. Esa es una buena noticia. ¿Qué te parece si vamos a visitarlos? ¿En serio? ¿Te parece buena idea? Por supuesto. Son los padres de mi nuera. Es momento de hacer las presentaciones y hablar acerca del futuro de nuestros hijos. Oh, increíble. Ahora estás hecho todo un padrazo. Podría jurar que hasta esto es orgulloso de Terry y por la novia que has escogido. La verdad que sí. Me alegra saber que la señorita Andri está con vida y finalmente están juntos. Estoy seguro que ella, su felicidad, además siempre he estado orgulloso de él. ¡Ja, ja, ja! Está bien. ¿Qué te parece si vamos a comprar unos regalos y por la tarde salimos hacia Chicago? Como tú quieras, Elianor. ¡Perfecto! Le diré a Margot que prepara el equipaje. Subo a cambiarme para ir a la ciudad. Muy bien. Aquí te espero. Le sonríe dulcemente al ver la felicidad en ella. Eso la hace ver más hermosa todavía. No puede evitar soltar un suspiro. Elianor se limpia la comisura de los labios con la servilleta antes de levantarse. Rodea la mesa para dejar la estancia casi dando saltitos. De manera inconsciente posa una mano sobre el hombro de él. Prometo no tardar mucho. Le da un beso fugaz en los labios. Ambos se sorprenden ante el acto que pareció tan natural y cotidiano. Entre ambos, Richard toma su mano y le da un beso. Las mariposas revolotean en ambos y ella sale nerviosa sintiendo que su cara le arde de vergüenza. Caminar por las calles del brazo de él le hace sentir segura y deseada. Como si su lugar fuese ahí a su lado. Compran varias cosas para el recién nacido. Luego mandaron telegrama anunciando su llegada al día siguiente. También pasaron por la estación para comprar los billetes. Como es de esperar, la ama de llaves de Eleanor tenía todo preparado para cuando regresaron. Tomaron la comida juntos y por la tarde emprendieron el viaje hasta Chicago. Elisa estaba devastada. Aún no se podía creer todo lo que habían hablado con Juan Antonio y que éste hubiese preferido quedarse con su mujer después de todo lo que habían compartido. Sentía que su corazón estaba hecho pedazos. Sentaba en el salón cerca de la ventana observa sin prestar mucha atención al exterior a lo que lo rodea hasta que siente una mano que toma la de ella. ¿Cómo estás? ¿Hugo? ¿Cuándo has entrado? Tu mayordomo me anunció, pero no emití ese sonido alguno. Ahora que te veo me doy cuenta que no estás bien. Ahora tiró un mechón de su rostro. La mirada de ella estaba ausente y apagada. ¿Quieres que llame a un médico? No hace falta. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Podrías abrazarme? Por supuesto, sin pensarlo tanto. Hace lo que le pide y ella se aferra a su torso. Le encanta el calor que emana de su cuerpo. El olor de su perfume le parece familiar. Sobrepasada por los recuerdos, levanta su rostro en busca de los labios de Hugo para besarlos. Espera, espera. ¿Qué haces? Por favor, bésame. Hazme olvidarlo. ¿Pero qué dices? Le toma con ambas manos el rostro. Parece que sus ojos están ausentes. Quítame el deseo de estar con él y de volver a verte. Borra los recuerdos de sus besos y sus caricias. Elisa, ¿quién te ha hecho tanto daño? Con esa pregunta, solo logró que las lágrimas que habían estado contenidas rodaran libremente por su rostro. Le dio tanta pena ver el estado que estaba por los que solo se limitó a abrazarla mientras ella se desahogaba. Finalmente, estaba en la mansión Andri. Junto con Weat, el pequeño, es un poco llorón y tiene mucho apetito. Mientras todos están en el salón, Candy sube a la habitación de Albert y Fleur cuando escucha que una voz la invita a pasar después de haber llamado un par de veces a ver la puerta y se encuentra a la feliz pareja disfrutando de su nueva etapa. Hola, perdón, perdón que los interrumpa en esos momentos, dice Candy. Pasa, pequeña, ¿se te ofrece algo? El rubio le sonríe mientras mece al bebé en sus brazos y se posa cómodamente. La esposa se acomoda en la cama. La verdad que no es nada, tal vez en otro momento. Candy, espera, no te preocupes, yo tengo que darle de comer a Weat para que tome su siesta, decía Fleur Kelly. Mientras tanto Albert no va a hacer nada, así que por favor llévatelo, o será capaz de querer darle pecho al mismo. Solo quiero cuidar de ti y el de pequeño, querida. Drew, cariño, estamos bien, no tienes que preocuparte, te prometo que seguiremos aquí cuando regreses. Además, quiero que me traigas algo delicioso para comer, ya sabes que lo que dan en el hospital no es comida. Está bien, Fleur. Iría a pedir que te hagan algo para que comas. Regreso en un rato. Le da un beso en los labios después que le entrega al bebé para luego salir de la habitación. Vamos, Candy. De seguro tú sabrás que le puede apetecer. Muchas gracias, Fleur. Toma el brazo que le ofrece a Albert y salen juntos. Dime, pequeña, ¿qué te pasa? Diga con la cabeza. ¿Por qué crees que me pasa algo? Te conozco y sé que algo te preocupa. Incluso Fleur se ha dado cuenta. Albert, ¿tú crees que debería quedarme aquí? ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? Estaba pensando, ¿crees que debería dejar a los Reginald para volver con vosotros aquí? Se supone que ustedes son mi familia. ¿No te sientes bien con ellos? ¿Ha pasado algo? No, no ha pasado nada. Nada de lo que debas preocuparte. Entonces, ¿a qué se debe tu inquietud? Siempre has dicho que soy una Andri, que se supone que este es mi lugar. ¿Acaso no me extrañas? Además, si me buscas, tú a mí me puedes encontrar. Yo te espero aquí, Sisi. Este es mi lugar. Claro que sí, princesa. Eres parte de la familia y puede que todos te echemos en falta, pero estamos tranquilos de saber que estás bien, aunque eso implique que estés en otra ciudad y no podamos verte con tanta frecuencia. ¿De verdad? Por supuesto, puedes volver cuando quieras y nosotros felices de estar contigo, pero también está el hecho de que eres libre de escoger tu camino. Como siempre lo has hecho y estoy muy tranquilo porque sé que Nathan y Helen te cuidan muy bien como a su propia hija. Pequeña, quise darte lo mejor desde que te conocí porque te lo mereces, pero hay algo que nunca pude darte y es el calor de un hogar. Nunca tomaste el cariño y cuidado de unos padres y no sabes cuánto lo lamento. Me has dado mucho, Albert. Incluso ahora lo sigues haciendo. Has sido mi amigo, mi hermano, mi confidente y siempre has estado ahí cuando más lo he necesitado. Candy, siempre serás mi pequeña niña, mi niña. Y tendrás para lo que necesites. La abraza con ternura puede reconfortar a la rubia le aliviana al alma. Sabe que ha estado un poco alejado de ella por la ansiedad de la llegada de su primer hijo. Y cuando se enteró de que llegaba a visitar, su alegría fue plena por tener a su familia completa bajo el mismo techo. Muchas gracias, tío abuelo. O debería decirte papi. Muy graciosa, pequeña. Por cierto, te recuerdo que hoy por la tarde llegan los padres de Terry y mañana Helen, Nathan, Nadie y Mauricio. Muy bien, pequeña. Le diré al chofer que los lleve a la estación para que los recojas. Gracias, papi. ¡Qué graciosilla! Bueno, tienes que ir acostumbrándote, papi. Cuando Wiat aprenda a hablar, lo dirá hasta por los codos. Muy bien, Annie, dime qué te pasa. Desde hace dos días que estás un poco extraña, decía Archie. ¿Qué te hace creer? Eso, Archie. Cambia lentamente tomando de su mano cerca del lago. Te veo triste. Me siento mal. Creo que cometí una indiscreción. ¿Qué has hecho? Si se puede saber. Archie, yo... El día que nació Wiat me acerqué a Candy. Le dije que debería quedarse en Chicago, que no tiene razón para volver a New York. ¿Y ella te dijo algo? No, la verdad, no fue capaz de decirme nada. Entonces, ¿por qué estás así? Eso fue lo que me dijo Terry. ¿Qué te dijo? Que me comporté como una niña caprichosa, queriendo forzarla a decidir que en Chicago se quedara sin siquiera importarme cuál es su punto de vista. Que él entienda mucho más que yo, que me lleno la boca diciendo que es como mi hermana, y que no entiendo realmente qué es lo que quiere o qué es lo que ella necesita. Ah, ni... ¿No lo entiendes, Archie? No he vuelto a hacer. Lo he vuelto a hacer. Ha reaccionado de manera egoísta porque la vi muy feliz con sus amigos, esos que andan con ella. En la cena me sentí excluida, fuera de lugar, como que ya no formó parte de su vida. ¿Ya no he vuelto a hablar con ella? No, no he tenido el valor de presentarme en vuestra casa. Ahí está Terry y ese no se lo despega en ningún momento. Ya, bueno, eso es cierto, pero más bien parece que es una atracción mutua. Creo que sin darse cuenta se buscan como a dos imanes. En fin, de todas maneras tienes que hablar con ella. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué le voy a decir? Bueno, tal vez no necesites decirle nada. Puedes aprovechar y pasar tiempo juntas. Ten en cuenta que cuando ella ha vencido el pasar solo unos días. ¿Cuándo el qué? Cuando ella ha venido han pasado solo días. No, Archie, no puedo, no tengo cara. Venga, no te cortes. Yo estaré contigo. Deposita un beso en su mano y la guía hacia el coche. Cuando llegan a la mansión están todos ahí, la sorpresa en mayúscula, cuando encuentran a la famosa actriz Eleanor Baker y al padre de Terry. Señor André, me gustaría poder hablar con usted a solas un momento. Por supuesto, señor Granchester. Si gusta puede acompañarme a mi despacho. Sin duda nadie más se dé esa cuenta de los caballeros. Se dirigen a este lugar. A Albert le ofrece una copa de oporto mientras él se sirve un poco de coñac. Muy bien. ¿Usted terá? ¿Qué desea hablarme, señor Granchester? Quiero que sepa que estoy al tanto de la identidad de la señorita Blanche, que en realidad es su hija adoptiva Candice, y que estudiaron juntos en el colegio San Pablo. Así es. Llevo unos días compartiendo con ellos en New York después del incidente. Estoy a un tanto de todo. He leído los informes de los guardias que contraté para que cuiden a la familia y me alegro que todo haya quedado en un susto. La verdad es que sí, y es por eso que le puedo asegurar que mi hijo está muy enamorado de su hija. Lo sé, me di cuenta de eso desde un principio. Y sepa que apruebo esa relación. Tiene mi consentimiento. Puedo estar tranquilo porque Terry cuidará muy bien a Candy y que sabrán vencer cualquier adversidad que puedan encontrar en su relación. Tiene toda la razón, por eso no me sorprendería que de un momento a otro decida comprometerse y quiera pedir la mano en matrimonio de su hija. Para mí será un honor poder entregarle la mano de Candy. Lo más importante aquí, señor, es que si Terry algún día le falta respeto a mi pequeña pecosa, ¡lo reviento a trompadas! También puede de un momento a otro yo tenga que regresar de nuevo al Reino Unido y no esté presente en ese momento, pero por eso quiero que sepa que también cuenta con mi completa aprobación y que me gustaría dejar todo solucionado para cuando Terry se decida a dar ese paso. Puede reventarlo. Comprendo así. Siendo así, hablaré con mi administrador George Johnson, de Johnson & Johnson, y que revisen los documentos para preparar el dote de Candy. Me parece estupendo, así podemos revisar otros documentos importantes, pues resulta que mi hijo recibirá todos los títulos, todos los títulos no habiliarios de la familia una vez cumplidos los 22 años. Eso es nuevo. ¿Él está al tanto de eso? Por supuesto. Fue el deseo póstumo de mi padre. En ese caso debería hacer ciertas gestiones. Me alegro que me lo haya comentado. Le diré a mi secretario Roger Stewart que esté en contacto con ustedes para ir preparando los contratos. Está muy bien. Preferiblemente, yo preferiría que Roger Stewart no se encontrara con George Johnson. son enemigos de la vieja escuela. Bueno, gracias por la consideración, señor Grantchester. Extiende su mano para estrecharla con el duque. Y ese también acerca la suya para firmar el acuerdo. Creo que ahora tendrá que llamarme Richard, pues pasaremos a ser suegros. Con suegros. Y usted puede llamarme Albert. Bienvenido a la familia Andri. Richard. Somos especiales, a veces un poco conservadores y otras muy sociables, pero en el fondo, muy buenas personas. Gracias. Podría decirle lo mismo. Bienvenido a la familia Grantchester. Antigua, llena de viejas tradiciones y pueda que un poco aburridos. Creo que mi hijo es el único que ha salido mejor parado. Creo que eso se debe por parte de la madre. Es sin duda una mujer maravillosa. Con que aquí están, los estaba buscando, decía Candy. Una cabeza rubia asoma su rostro por la puerta en el momento que los caballeros hablaban de otras nimiedades. ¿Está todo bien? Hola, pequeña. ¿Qué pasa? Lleva con la cabeza y sonríe dulcemente. Nada. Los buscaba porque la tía del rey dice que la cena está lista. Muchas gracias por avisar. Ahora vamos. La rubia se lleva las manos atrás y bambolea cándidamente como si fuese una niña pequeña. Muy bien. Os esperamos. Luego de cenar los hombres fueron al despacho para tomar una copa de licor que les ayude a hacer la digestión mientras las damas están en el salón de la tía tomando el té haciendo la tertulia. Candy, me gustaría poder hablar contigo un momento. Claro, Annie, dime. ¿Podemos ir a un lugar más privado? Podemos ir a la biblioteca si quieres. Ambas salen del lugar sin decirle nada a nadie. Muy bien, ahora que estamos a solas, dime, ¿qué es lo que tienes que decir? Candy, perdóname, pero creo que la noche anterior fue muy considerada, bueno, muy desconsiderada con tus sentimientos. ¿A qué te refieres? No debí decirte que ya era hora de que regreses a vivir a Chicago. Suelta sin más y por los nervios empieza a caminar dando vueltas por la habitación mientras la rubia la observa un poco perpleja sentada en el reposo a brazos del sofá. Debo tener más tacto a la hora de proponerlo, la verdad es que todo fue porque me sentía celosa. Bueno, aún me siento celosa. Siempre lo seré. Soy una escoria. Me peinó feo. Es tan raro verte tan feliz. Sonríe y unida a otras personas. Me siento excluida. No me gusta verte con otros. Soy egoísta. O sea, para mí sería más fácil verte destruida porque siempre sería igual. Annie, no tenía ni idea de que te sentiría de esa manera. Lo siento, Candy, ya sé que soy muy egoísta y con mi comentario te hice daño. Perdóname. La verdad he visto que son muy buenas personas. Annie, cuando estuve con los rellenar en Francia no sabía quién eran ellos. Me aceptaron y ayudaron a vencer mis miedos. Me cuidaron cada vez que enfermé. Fueron días muy difíciles. Me despertaba por las noches con horribles pesadillas. Era cohibida y reservada. No lo sabía. Pues es la verdad ellas con su forma de ser me animaron y me hicieron reír y tratar con otras personas que no fuesen los gemelos y luego Loan cuando apareció Anthony y se formó la cuadrilla. Son mis amigos, tienen mi lealtad al igual que tú, pero con la única diferencia es que tú y yo hemos crecido juntas como hermanas y nos importa la distancia y el tiempo. Siempre serás mi hermana loca, celosa, posesiva y atolondrada. Annie Britter Candy, con ojos vidriosos acerca para abrazar a la rubia. No vayas a llorar que si no me harás llorar a mí también. Sí, mueve con su cabeza intentando sonreír y créeme que aceptaré decidas lo que decidas si vivir aquí o New York. Muy bien, tú serás la primera en saberlo. Pasaron un par de días más. Disfrutaron del pequeño Albert Wiat Andrew Kelly Amalia Legan Reyes Candela Rodríguez Ligan los demás pequeños de la familia también se unieron a ellos cada vez que podían Annie Britter y su hija Tabata. La verdad que junto a Archie se les ve muy maduros haciendo de padres. Luego toda la cuadrilla europea viaja al hogar de Pony a la vez que Eleanor y Richard regresan a New York junto a los esposos Reginald y los gemelos después de haber pasado el fin de semana en Chicago. Pues los pequeños deben seguir con sus clases.